Este es el perímetro cercado, el cancha de puro, traducción, el perímetro cercado destinado a cancha de tenis. En el día de hoy, a los escalones. No hay buena proyección de sombras. Son claros, no como los cuadros europeos que parecen fotografías. Porque ya había escuelas de arte que enseñaban. Miren, hemos estado analizando un poco de la arquitectura de Franca. Tienen la arquitectura española o colonial. Y alguna también llamada la nación. Lo clásico de la arquitectura española o colonial. Recuerden que el arco lo trae el español. Es un aporte romano traído por el español. Y lo más bonitivo, sin llegar a dudas, la cúpula de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Recuperada. Pues, tras el terremoto de 1950, pues, colapsó en un 40%. Y aquí están gran parte de las propias cintas. Ya lo que hicimos en el museo, unas naturadas, quebradas, las pocas. Aquí ya le doblé el calicampo, en este caso, cemento de aceleración. Y aquí está chido. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Con más fuerza que nunca! ¡Los diablos del golpeor! ¡Pasa el ombligo del mundo cusco! ¡Aquí está! ¡Boncito de la Cruz! ¡Vamos la alegría a tu corazón! ¡Boncito de la Cruz! ¡Boncito de la Cruz! Los españoles cuando llegaron, me imagino que cuestionaron el porqué sus muros inclinados. No olviden, para generar resistencia ante el movimiento císico. Si bien es cierto, los formatos urbanos, las frases urbanas eran similares a las de Europa. También es cierto de que aquí había muchos espacios abiertos. Por eso que el español empezó a construir muchos espacios abiertos. Pero pronto descubriría el porqué de tantas frases. Porque se necesitaba de espacios abiertos para evacuar en caso de movimientos císicos. James, les había experimentado muchos movimientos císicos. Por eso sus significaciones iban ciertamente orientadas a ellos. a que resistieran más en movimientos císicos. Aplicaban técnicas. Paus y espinas tan definidas como las que se ven ahí. Y encontramos... Espérame. Larga más. Igual está. P. La B. La gran diferencia es la parte coronal y la parte de Hispana. Esto corresponde a los años 1450. Esta parte de Hispana corresponde a la primera mitad de... A ver... 1542. 1542. 1542. 1542. Esta parte la hemos visto. Recuerden que hemos estado cruzándonos ahí con el vehículo. Desde ahí hemos visto todo esto. Allí está la avenida del Sol. Por debajo que se fijan los perros. 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 O sea... Allá me dicen. No de que tal. Ya lo voy a desafiar. No me traigo. De que tal. Lo que... Ah, sí. Pero no. No hay. 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 Ahora, va cubriendo. Miren la sobreposición de periodos. A la derecha, a la izquierda, la parte colonial, pero miren cómo han sobrepuesto ahí la parte de los arcos. Y en el segundo nivel, allá, la parte colonial. Quedamos un poco de ahí con las flotas, este fuerte tema. Ellos experimentaron movimientos simples bastante cremos, y producto de eso, bueno, pues, el ingenio, el concepto de fin, el concepto de la izquierda. Bueno, a repetir, es el rostro, para que ustedes tengan un nivel como su color en el cláusulo. O fue el cláusulo de los, o parte del cláusulo. Esto se destino ciertamente para rituales en época interlacialidad y llevaron unas piedras preciosas. Esta está quebrada y hay una ausencia, pero si bien desde este ángulo van a ver la toncaridad para el encastecimiento. Ahí lo pueden hacer. Imagínate, ¿para qué es todo el mundo? ¿Cómo entraba? Mira, todas las flotas. ¿Entraba? Venga, todos. Venga, todos. ¿Quieres ingresar? Venga por aquí, por favor, mis amigos, a hacer esto. Por aquí, mamá y ella también. Estamos en los discípulos ahora, como el evento de las estrellas. como no se estaba acostumbrado a puertas de forma de trapecio en la colonia cortearon estas partes que ustedes pueden apreciar y luego puñas de madera para adaptar marcos rectamente estas también se utilizaron para puñas de madera y no colocarlas en la vida que luego dejaban o sostenían, como he dicho, otra serie de cuadros de pinturas como las que se ven ahí que dejan ver pasajes de la vida de Santo Domingo de Guzmán lo que quiere decir que ya eran colonias pues perdieron mucho tras el terremoto de 1950 detrás de ello sobrevino un incendio mucho de lo que es arte religioso colonial se cambió en... en su empresa no está, no se les dio la vida de Santo Domingo de Guzmán no está en el camino, no está en la vida de Santo Domingo de Guzmán los blancos, el alivio de Santo Domingo de Guzmán Los libros españoles enseñaron de sus documentos que les demoró tres meses a cumplir todos. Comenzaron los botes y luego lo repartieron entre ellos. Botín de guerra, se le dio a una tumba reservada para enviarla a España. Y que impuestos que pagaban a una tumba reservada, se genera el elemento divino agua. A la tierra, tenemos ahí el agua que se instanda, las nubes, las nubes, las nubes, las nubes. El reino vegetal, representado por la tierra, representado por la tierra. La tierra laboral, la tierra cultural, a grosso modo, es así. La pequeña plaza de Rimapampa, la traducción quiere decir donde uno habla. También es de periodo prehispánico, pero ¿por qué le pusieron esa denominación, la planicie donde uno habla? Porque aquí acudían los líderes, los jefes de los diferentes grupos humanos que formaron parte del imperio para manifestar lo que les aquejaba, qué problemas tenían. Venían a buscar soluciones a sus problemas. En otras palabras, para manifestarse, para manifestación social. Pero a diferencia de estos tiempos, ellos no permitían manifestaciones numerosas, sino solamente atendían a los líderes, a los jefes. Acudían personas de élite, jóvenes de élite de las diferentes partes del imperio para ser educados, para ser instruidos. Otro estudio, era su escuela. Ahí los formaron en diferentes disciplinas. Así es que los jóvenes de élite de diferentes partes del imperio venían aquí, a esta ciudad, a estudiar, a educarse, a formarse. ¿Esta es la mejor arquitectura? Pues era la capital, era una ciudad contemplada como ciudad sagrada. Su mismo nombre lo dice, centro de mundo, para ser exacta. Fue el centro de su mundo, de su cosmovisión. Puedes voltear, ¿no? Cusco. De ahí te viene la palabra Cusco. Fue castellalizada, fue españolizada. Centro de mundo. Origen. Genes. Vamos a bajar en este pueblo. Sí. ¿Vale? ¿Es el centro de la especie? Así que, végate para que tenga que ver. ¿Qué más, carixta? Pero sí te digas que nada más. ¿Qué más? 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 La diversidad. ¿Qué más? ¿Qué más? con barro de por medio, ¿no? Sí, ya es otro. Cantar. Las han visto en Oriante del Tambo, las han visto igualmente en Machu Picchu. Fueron para proyectar sombras. Y de acuerdo a la longitud de la sombra proyectada, determinaban con precisión cuándo caía el solsticio de invierno, cuándo caía el solsticio de verano, o el equinoccio de primavera o de otoño. En otras palabras, formó parte de un sistema de observación astronómica. El este está en este sentido. Y tomen en cuenta que esta edificación no existió en ese entonces. Así es que el sol, señores, incidía aquí, y la sombra proyectada por este lado, considerando la longitud, permitía determinar solsticios y equinoccios. Era información precisa y necesaria. ¿Para qué? Para elaborar calendarios religiosos, pero también para elaborar calendarios muy precisos de siembra, riego y cosecha. La vista aquí. Ya estamos como cinco años. Por un lado, que se vea la piedra, ¿no? Que se vea la piedra entera. Ahí, así. Ya. Ya. Aquí, entre los demás. Vamos, camina, avanza. ¿Cuánto hay que echarse tú? Vamos, todos los pedacitos. Vamos, chicos. Desplázate. ¿Cuánto? 60 centavos. ¿Cómo no piso encender? ¿Podrá, chicos? Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde se ve la piedra expuesta es antiguo o ya lo hacen como modo cultural para construir? No, esta parte no se toca. Esta parte es antiguo. Todo lo que están viendo en el primer nivel o es inca o es material inca reutilizado. Puede ser original, pero también puede ser que el material inca, los bloques inca sean reutilizados. Gracias. 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 Espero que se hagan divertido y que les haya gustado lo que han visto. Gracias. 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 Gracias.